La lucha afuera, oye. El tercero y el último. Partieron. En la delantera, Camino de la Vida, Divina Lolita por fuera a corta distancia y pasa al primer lugar. Segundo, Suicoy, El Camarone, el que a corta distancia. Y El Camarone pasa a la delantera. En la curva de los 900, segunda, Divina Lolita, tercero, Cyclic Roy. Cuarto, Indidad y quinta, Chayne. En sexta, Doña Olaya. Séptima, Mi Castellana, girando en la curva. Octavo, Davenport. Noveno, Camino de la Vida, último, Juanito 28. Ingresan a tierra derecha. Y El Camarone mantiene el primer lugar. Segundo, Cyclic Roy. Tercera, Divina Lolita. Cuarto, Indidad y quinta, Chayne. En sexta, Doña Olaya por los palos. Séptima, Mi Castellana. Octavo, Davenport. Noveno, Camino de la Vida. Ya pasaron los 400. Último, Juanito 28. El Camarone sigue a la delantera. Segundo, dos cuerpos, Indidad y por fuera. Tercero, Cyclic Roy. Cuarto, suica Doña Olaya. En el quinto queda, Divina Lolita. Sexta, Mi Castellana. 200 metros finales. A corta distancia, Indidad y pasa al primer lugar. Segundo, El Camarone a cuerpo y medio. Tercero, Cyclic Roy. Cuarta, Mi Castellana. Quinta, Chayne. Sexto, Davenport por fuera. Mantiene muy fácil, Indidad y el primer lugar. Cuatro cuerpos y gana Indidad y segundo, El Camarone. El tercero, Cyclic Roy. En el cuarto, Mi Castellana. Quinta, Chayne. En el sexto, Camino de la Vida. Séptimo, Davenport. Octavo, Doña Olaya. Novena, Divina Lolita. Último, Juanito 28. Segunda carrera, primero el 4, Indidad y segundo, el 9, El Camarone. Tercero, el 7, Cyclic Roy. Cuarto, el 8, Mi Castellana. Quinto, el 10, Chayne. Gana da por cuatro cuerpos y medio. El tercero, un cuerpo y medio. El cuarto, a medio pescuezo. El tiempo, un minuto, diez segundos y ochenta centésimas. Un minuto, un minuto, tres minutos y medio. Fue un poco mi. Gracias por ver el video. Partieron. Noveno camino de la vida, último Juanito 28, ingresan a tierra derecha. Y el Camarone mantiene el primer lugar, segundo Cyclic Roy, tercera Divina Lolita, cuarto Indi Daddy. Quinta Chain, sexta Doña Laya por los palos, séptima Mi Castellano, octavo Daven por noveno camino de la vida. Ya pasaron los 400, último Juanito 28, el Camarone sigue a la delantera, segundo Dos Cuerpos Indi Daddy por fuera, tercero Cyclic Roy. Cuarta Suica Doña Olaya, en el quinto queda Divina Lolita, sexta Mi Castellana, 200 metros finales. A corta distancia Indi Daddy, Indi Daddy pasa al primer lugar, segundo El Camarone a cuerpo y medio, tercero Cyclic Roy, cuarta Mi Castellana, quinta Chain, sexto Daven por por fuera. Mantiene muy fácil Indi Daddy el primer lugar. Cuatro Cuerpos y gana Indi Daddy, segundo El Camarone, el tercero Cyclic Roy, en el cuarto Mi Castellana, quinta Chain, sexto Camino de la Vida, séptimo Daven por octavo, Doña Olaya, novena Divina Lolita, último Juanito 28. ¡Gracias! ¡Gracias!